Hola amigos, no sé cómo empezar a platicar esto Pero quería ya hace días como hacérselo saber Me considero una persona que está intentando cambiar su vida cada vez más para bien No sé si está bien dicho, pero bueno, me entienden Y neta hay gente que definitivamente siento que no aporta nada, nada de nada Bendito Dios, yo siento que a mí me va muy bien en mi trabajo Tengo redes sociales muy muy grandes, con números muy grandes Pero la cosa está en que yo a ustedes no los veo como números Yo sé que hay mucha gente, o muchos influencers, o muchas personas públicas Que no les importa leer comentarios malos mientras esa persona te siga Como mientras te dé el número No es mi caso, yo en verdad últimamente bloqueo por todo Si no me gusta un comentario que me haces, sea de lo que sea, así sea mínimo Te voy a bloquear Siento que tengo mucho tiempo que no me meto en ninguna polémica Intento que cuando la gente me ve, sienta esa buena vibra que intento transmitir Y lo único que quiero es tenerla de regreso O sea, yo sé que me llegan muchos tipos de comentarios Hay buenos, hay malos Y los malos varían mucho entre decirme de cosas horribles A cómo les parezco Buenas cosas que neta no hay necesidad Y yo en verdad no tengo por qué leerlas Y aguantar gente que no aporta Entonces sí, nada más para decirles que he llegado a un punto Donde bloqueo por absolutamente todo Si no me parece, pues bye No me aportas, adiós Y pues no me interesa tener seguidores que no son chivos Y pues así aprovecho también para agradecerles a las personas Que últimamente son muchísimas Que me escriben cosas muy lindas Que se toman el tiempo de platicar conmigo De preguntarme cosas Neta que lo valoro mucho O sea, bastante No tienen idea Muchísimas gracias por su tiempito Y por toda la buena vibra que transmiten Los quiero Me ando tomando unas picas Pa' ustedes Amigos, muchas gracias a todos los que andan Súper pendiente de mi piecito Apenas ahoritita me empezó a dejar de empezar a doler Entonces estoy segura que mañana ya no traeré nada Eso espero Nada de qué preocuparse Nada más fue como que la inflamación Y subí nueva foto Denme like Coméntenme que estoy muy chida Preciosa Perra wolf O algo así Tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una mañana otra Ey Pero no hay cosas que te pregunto Cool again I can't say